Aquí lo más importante es la interacción que tiene el museo, sobre todo con las jóvenes. En realidad, por el museo han pasado arriba de 1.500 personas, en gran parte, el 80% son jóvenes, entre secundaria y preparatoria. Esta exposición, que se llama El incesante ciclo entre idea y acción, es una exposición de 10 proyectos nacionales de arte, que fueron clasificados entre 200, que es una exposición muy bien curada. Tuvimos la fortuna de conocer a la directora del museo y a la directora ejecutiva de Bancomer. Es así como que nuestra presentación a nivel nacional del museo, porque queremos atraer otras inversiones para Nogales, a partir del turismo cultural, porque todos lo hemos estado pensando en relación a... La resonancia de Nogales es muy importante en la región, es como que el sitio más importante, si tomamos en cuenta Cananea, Guapeta, Margalena y Muris, Caborca, toda esa zona. Entonces, nosotros lo que queremos es como que tener esa resonancia a nivel regional primero, y sobre todo también con los pronacionales en Estados Unidos, en las áreas más cercanas. Entonces, pues, empezamos con esta exposición, que es la presentación a nivel nacional, este 21 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!